Más de 100 millones de pesos la deuda a la nueva EPS al Hospital San Roque en el Carmen de Atrato por concepto de facturación, dinero que se necesita con urgencia para atender el funcionamiento del centro asistencial. La nueva EPS fue una de las EPS que más dinero recibió del Gobierno Nacional por lo de la pandemia del coronavirus. Yo me pregunto, ¿dónde están esos recursos que no fueron girados? La nueva EPS le debía al Hospital San Roque, sin contar la facturación de marzo, aproximadamente 110 millones de pesos. No nos han notificado ni de devoluciones ni de glosas. En enero nos abonaron 5 millones, en febrero 7 y en marzo 5 millones 600. Yo me pregunto, ¿qué hace un hospital para atender 1.600 personas con medicamentos, brindándole toda la atención de primer nivel con 5 millones de pesos? El Hospital San Roque cada vez se endeuda más de cuenta de nueva EPS, porque me toca seguir atendiendo a estas personas, sacando dineros de donde no los tengo, utilizando otros recursos de otras EPS. Ahora, con la responsabilidad tan grande que implica atender y estar preparándonos para la pandemia del COVID-19, el Hospital San Roque hizo esta denuncia pública ante Procuraduría, Personería Local, Secretaría de Salud Local y Departamental, Supersalud, hasta la nueva EPS mandé la denuncia. Esperamos que las entidades gubernamentales actúen y de alguna forma se concilien estos saldos y nos hagan abonos significativos, porque de ser así, me toca como en diciembre, y es suspender de los servicios a la población que paga y saca de su bolsillo. Son más de 1.600 afiliados los que cuenta la empresa prestadora de salud en el Carmen de Atrato.